Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches para todos. Yo soy Simón y los Astros. Les doy la bienvenida a un programa cargado de fuerza, de magia, de información. Hoy, como todos ya conocen, con recomendaciones importantes. Hoy vamos a hablar de los baños. Los baños para atraer las buenas energías. Las limpias, que decimos en cualquier cultura. Los baños de limpieza, de purificación, de equilibrio, de fuerza y de mucho poder. Vamos a hablar de ellos hoy. ¿Sirven? ¿Para qué? ¿Cómo podemos hacerlos? ¿Cómo podemos trabajarlos? ¿Cómo se prepara un baño para dejar las malas energías? ¿Cómo se prepara un baño para limpiar, para purificar y para equilibrar las energías vibratorias? Hoy vamos a aprender sobre eso y de eso quiero hablarles hoy. Bienvenidos a Contacto Astral. Mi nombre es Simón y los Astros. Y quédese aquí hasta el final porque voy a ir hablando de rituales, de conexiones especiales a través de ellos y a enseñarles cómo trabajamos los rituales de limpieza y de equilibrio personal para lograr lo que queramos en la vida, siempre y cuando sean para el bien, para el equilibrio y para la fuerza personal. Hoy es un día sumamente especial porque vamos a aprender de cómo armonizar nuestra energía, cómo cambiarla, cómo mejorar nuestros aspectos energéticos de conocimiento, de control, de purificación y cómo traer hacia nuestra vida deseos, proyectos y cosas que nosotros siempre soñamos obtener, soñamos por tener, pero realmente a veces como que se van quedando ahí, como que se van limitando y como que no van llegando como tienen que llegar. Hablemos de los tres aspectos importantes a través de la vida, de tres aspectos claros que necesitamos nosotros muchas veces o merecemos solucionar. ¿Qué es lo que más nos aqueja? ¿Qué es lo que más nos escribe? Toda la gente a través de redes sociales a Contacto Astralia, Simón y los Astros. Y es la salud, el amor y el dinero. Hablemos de esos tres aspectos. Entonces hablemos de lo más importante que es la salud. Cuando queremos purificar las energías de enfermedades, las energías oscuras de dolores, las energías oscuras de angustias, que obviamente las angustias y los problemas también son enfermedades, nosotros lo que hacemos es trabajar nuestra energía con un cuarzo verde, que es el cuarzo de la sanación y la purificación y vamos a conseguir, por favor, escúchenme bien, una planta especial que se llama boldo, altamisa y abrecaminos. Boldo, altamisa y abrecaminos. Esas tres plantas las vas a hervir en infusión en agua caliente, las vas a dejar al sereno una noche en la luna nueva o luna llena y con toda seguridad el siguiente día vas a encontrar que el baño ha cambiado de color, es normal y te vas a bañar desde la cornisa hasta el final rezando el Salmo 93, que es el Salmo de la sanación, de la purificación energética a través de lo que tiene que ver con tu salud. Ahí vas a trabajar tu salud. Hay otro aspecto importante, muy importante, que es el amor. A veces el amor, el amor cuando se convierte en desamor y se desequilibra, nos genera inestabilidad emocional en todos los aspectos. Entonces una recomendación para el amor es poner a hervir un litro de agua, es aplicarle a ese litro de agua una copa de brandy o una copa de ron o una copa de whisky, la idea es que sea una copa de un licor oscuro, se la aplicas a esa agua, le vas a aplicar una nuez moscada rayada, la vas a tapar y la vas a dejar hasta el día siguiente y el día siguiente te vas a hacer un baño trabajando tu amor propio, el amor por el otro y equilibrar la energía sentimental para cuando no hay nadie sentimentalmente hablando, llegue una persona que realmente te merezca y quiera estar en tu vida. Hoy hablamos de baños especiales para purificar, para limpiar, para erradicar energías negativas y para encaminarnos a las nuevas cosas del nuevo mundo del despertar de conciencia.